La reunión con los residentes extranjeros del municipio de Estepona es habitual en la agenda de la Delegación de Turismo y Departamento de Extranjeros y cada año se intercambian información por el propio interés de este colectivo. En esta reunión celebrada en el Palacio de Congresos, los extranjeros de diferentes nacionalidades han expresado sus inquietudes en un amplio abanico de temas. Por su parte, el Ayuntamiento, según nos comentó Alexandra Bros, ha transmitido información sobre asuntos de interés, como el proyecto del hospital que se ejecuta actualmente y el funcionamiento del transporte urbano que amplía su línea de autobuses hacia las urbanizaciones de Buenas Noches y también informa a estos residentes de las actividades que se organizan en distintos ámbitos. Otro tema fundamental es la necesidad, para beneficios de ambas partes, de que los extranjeros residentes se empadronen en la ciudad a través del Ayuntamiento. Para los próximos meses se organizarán actos mensuales, como son una gincana, una cata de vino y el tradicional encuentro de dulces navideños.